Hola, hola, hola. Esto es Generación MMA y empezamos ya con las previas de las increíbles peleas principales de UFC 302. Hoy toca Islam Makachev defendiendo el cinturón contra Dustin Poirier. Estoy con César Alonso. Buah, buena pelea, tío. O sea, esto, no sé, me causa mucha atracción por muchos motivos. Uno de ellos es Poirier, ese peleador que ha pasado de todo y tiene otra oportunidad ante un ruso que puede vengar su derrota de Khabib. No sé, hay muchos componentes. Es para mí el primer nivel de calidad de la UFC, como es Makachev, con el primer nivel de entretenimiento de la UFC, como es Dustin Poirier, siendo aparte de Dustin Poirier un peleador que ya ha tenido tres o cuatro peleas titulares por diferentes títulos. Campeón interino contra Max Holloway, campeón BMF contra Justin Getche, pero sin embargo, cuando ha tocado ir a Rusia o ir contra rusos... Ha pasado mal, ¿eh? Se han visto ahí las carencias de Poirier o la superioridad de los rusos, pero una nueva oportunidad hacia al final. A estos niveles, a estos niveles tan altos, pueden pasar muchas cosas. No siempre el más dominador es el que va a ganar o el que parece que va a ganar. Sí, y lo pienso y digo, si Dustin Poirier consigue hacerse con ese campeón, da un vuelco a la historia de las artes marciales mixtas, porque sería la redención, ya no solo suya, sino también contra el equipo de Javib. Fíjate la posibilidad de que Javib se vuelva loco y diga, esto no puede quedar así. Vuelvo a vengar. O sea, no sé, Estados Unidos contra Rusia, American Top Team contra Dagestan, que se han enfrentado muchas veces. O sea, es una locura, tío. Tengo muchas ganas de verla. ¿Nivel de expectación? Ya no sé en qué escala nos movemos y el 10, el S+, el máximo, el máximo que tengas. Le das un 10. Ay, a mí se me queda con que le falta la rivalidad. La rivalidad siempre le da puntos. Sí, sí, tienes razón. Bueno, pues entonces yo le pongo un 9,5. Venga, yo no con 8. Si eres uno de esos espectadores que le daría un sobresaliente a la expectación de este combate, déjanos un comentario para que sigan creciendo las visitas de este canal. Oye, toca hablar de las claves. Haremos luego las anécdotas, con quién vamos, quién creemos que es favorito. Y para mí, que me llevo las claves de Dustin Poirier, yo esto lo he analizado como un choque de estilos. Es verdad que los dos peleadores son muy completos. Pero aquí, Dustin Poirier debe imponer su estilo. La guillotina, ¿no? La guillotina. Por favor, no saltes a la guillotina, Dustin. Si Dustin Poirier deja que Islam Makachev tenga dos intentos de derribo por asalto, Dustin Poirier perderá el combate. Él debe imponer su estilo. Él debe imponer un ritmo de boxeo alto. Él debe intentar echar para atrás. Ha sido muy fácil comparar esta pelea con la de Javi Nurmagomedov y el momento de brillo de Dustin Poirier fue cuando se fue hacia adelante. Si te pones a analizar los derribos, Makachev lleva 31 derribos en 34 asaltos disputados. Es decir, ¿les sale una media más de un derribo por asalto? Porque los asaltos disputados, teniendo en cuenta, esto son muchas matemáticas. A ver, César, estate atento que entres a mí. Ponme un meme de los numeritos por aquí. Él ha disputado 34 asaltos, pero no ha cerrado 34 asaltos porque ha habido 10 veces que se ha parado su pelea en uno de los asaltos. Por lo tanto, realmente no son 5 minutos de cada uno de ellos, sino que algunos asaltos se acaban antes. Entonces, al final tiene más de un derribo cada 5 minutos. Islam Makachev no tiene la insistencia de Javi Nurmagomedov, pero consigue los derribos. Y a Dustin Poirier le ha derribado 3 veces Benoit Saint-Denis en la última pelea. 3 veces Michael Chandler. Hooker 4 veces. 7 Javi Nurmagomedov. A Dustin Poirier se le derriba. Y ahí pierde peleas Dustin Poirier. Así que es mejor que la Tormenta se venga en el estilo de Dustin Poirier, el intercambiar alocado, que que se venga en la lucha. Porque en la lucha es donde va a perder. Una de mis claves es precisamente que Makachev, el striking que tiene, es bastante decente. Es decir, no es un Khabib en sus primeras peleas, no es un peleador que haga solo lucha, sino que Makachev es bastante… voy a decir la palabra decente, aunque estamos en un nivel súper élite. Pero bueno, no es un striker que base su juego en eso. Pero si tiene que hacer striking, Makachev puede intercambiar. Tiene manos largas, tiene patadas. Le hemos visto noquear, le hemos visto hacer daño a peleadores que ya tienen un striking muy bueno contrastado, como Charles Oliveira. Entonces, sí, sí estoy de acuerdo contigo en el que Dustin Poirier tiene su baza o su eficacia en ir hacia adelante con su boxeo limpio, pero creo que Makachev no se lo va a poner fácil y que va a tener mucho que decir en el striking también Makachev. Es decir, preveo una pelea de striking igualada casi. Casi igualada. Casi igualada. Pues yo te iba a decir que Dustin Poirier tiene un striker, un boxeo superior, el boxeo élite de la UFC. Está en el percentil 5% de mejores boxeadores de la UFC seguro. Zurdo, bien plantado, con un buen jab, con combinaciones largas. Ese lead left que nos enseñaba Jorge Lera, ese directo de izquierdas, que no tiene que estar camuflado. El lead left cuando lo tiras directamente. Normalmente no llegas por distancia porque vienes de atrás y se ve venir. Él sí que consigue que llegue. Ese es el striking de Dustin Poirier, un striking al que contra Javier Romano se atrevió a patear y no fueron las patadas lo que le llevaron al suelo sorprendentemente. Es decir, es capaz de patear sin que le derriben. Así es, tiene ese buen striking, pero otra de las claves es la lucha de Makachev. Es muy bueno. Es muy, muy bueno con todos los tipos de derribos. No solo hace doble legs y single legs, sino que te puede hacer un barrido, un derribo de cadera, coger la espalda. Es tremendamente dominante. Entonces creo que en el momento en el que quiera, un poco pues una pelea similar a la de Khabib, en el momento en el que quiera puede acorralar a Poirier contra la reja. Y en el momento en que se lance, pues es que Poirier va a hacer la guillotina, se va a quedar por debajo el resto del asalto y va a recibir una paliza, porque además Makachev controla en el suelo y pega fuerte en el suelo. No te hace solo un control y tal, no, te controla, pero pega muy duro y yo creo que le va a hacer daño a la nampada. Te voy a contestar con lucha, pero para poner el mapa yo he dicho que esto era un duelo de estilos y que Poirier debía imponer el suyo y llevar la pelea arriba en vez de defender el de Makachev. Tú me has contestado con que su striking no es tan malo, pero yo te digo que el mío es de élite y me dices, sí, pero la lucha. Pues con la lucha yo les recomiendo a Dustin Poirier que defienda con lo básico, con, ah, ¿me vienes contra la reja? Pues mira, yo te cojo mis dos brazos, te los pongo en tu tríceps superior que es lo que me quieres tirar y tiro hacia arriba para intentar quitarte. Cuando me estés intentando llevar al suelo voy poniendo apoyos y poco a poco me voy subiendo hasta ver si te consigo sacar. ¿Por qué? Porque le he visto defender con guillotinas, que no le va nada bien, por mucho que lo intente, sobre todo la guillotina le sale, bueno, el otro día le salía un montón de veces, pero le suele salir cuando está cansado y cuando estás cansado es que si te vas al suelo ya se te va a acabar la pelea ahí. Pero le he visto hacer muchas veces el switch este de buscarle la pierna cuando te está presionando con las dos, tú te buscas como a buscar la pierna y siempre he visto, por ejemplo, contra Javib, que se le montaba encima. Cuando tú intentas hacer scrambles contra un Dagestani, él hace scrambles todos los días contra gente élite. Tú lo estás haciendo para ver si te sale. Entonces, cuando vayas a luchar, cuando se vaya al terreno de lucha, defiende con lo básico. Por ejemplo, Dustin Poirier tiene buena defensa de Mataleón, es decir, es capaz de estar tranquilo. Otra cosa es que en el tercer asalto totalmente demolido, pues te consigan ganar por Mataleón. Creo que Dustin Poirier no se tiene que precipitar en la lucha, que defienda con lo que tiene. Pues precisamente una de mis claves es que creo que Dustin Poirier no suele hacer bien ese tipo de cosas y la defensa del derribo no es uno de sus puntos fuertes tampoco. Tiene un 63% de defensa de derribos. Makachev tiene un 90%. Y entonces normalmente le pasa eso, que se va por la guillotina. Por eso digo que haga lo básico, que no se ponga a hacer cosas raras para intentar. Veremos a ver qué ha estado entrenando en este campamento. Para mí, yo opino igual que tú, debería haber hecho un campamento muy físico con lo básico. Es decir, que personas le cojan contra la reja y él fuerza de brazos por dentro hacia arriba. Abrirse bien de piernas ahí. Exacto. No te va a salir eso, un switch, una inversión de un brazo. ¿Por qué no? Porque Makachev en principio ya va a estar más que acostumbrado a todo eso. Creo que no va a poder Poirier con eso. Creo que no lo va a poder lidiar. Le van a traicionar un poco los instintos. Se va a ir a por la guillotina, se va a quedar por debajo. Pero le he visto levantarse en situaciones en el suelo. Por eso digo que vaya lo básico, que no intente... Bueno, voy a hacer un cranberry roll, a ver si tal cual. No, no. Pon tus cuatro apoyos, defiende la mano para que no te salga, levántate un poco, recupera la posición... Estoy de acuerdo con que es la clave para él, pero mi opinión es que no le va a salir. O sea, mi predicción, digamos, es que no va a poder o que va a poder en los primeros minutos del combate, cuando tenga energía, pero cuando empiece a estar cansado, se va a empezar a venir abajo. Tenemos dos más cada uno y voy a salirme de esto. Yo voy a añadir que no tiene presión Dustin Poirier. Es decir, oportunidad titular, un momento para redimirse contra la historia, pero es que Dustin Poirier ya peleó contra Javip, ya peleó contra Conor 2 y Conor 3 como las peleas más seguidas en las que había estado involucrado. Peleó por el campeonato contra Oliveira, peleó contra Holloway por el interino en lo que era una revancha, peleó contra Getche por el título BMF. Esto es otro día más en la oficina para Dustin Poirier, por mucho que él sepa que es importante. Uf, pero es como tú piensas, es como la redención de toda su vida, tío. Como sanar todas las heridas de todas las derrotas que ha tenido, ¿eh? Sí, pero son seis veces que ha luchado por un título, más o menos. No, espérate que te das cuenta. Una, dos, tres, cuatro. Es la quinta pelea por un título, con Conor se pegó dos veces, que es el mismo nivel de presión o más. Él no es tan nervioso por esta pelea como podría estar alguien que ascienda por primera vez a su oportunidad. Es un diamante, ¿no? La presión le hace más fuerte. Pues igual no tienes suficiente presión y no vas a ser tanto diamante. Bueno, pues otra clave para mí es el cardio. Creo que Dustin Poirier tiene muy buen cardio, pero creo que ha lucido bien ese cardio contra peleadores que se venían abajo, como Michael Chandler, por ejemplo, que suele ser un peleador de un asalto y medio. Pues ahí Dustin Poirier empezaba a lucir mejor. Es decir, respeto el cardio de Poirier, está fuera de toda duda, pero creo que el de Makachev está un escalón por encima. El ritmo que tiene de lucha y es que además cómo va intercalando los momentos de presión. Makachev, pero claro, cuando consigue derribar, ahí coges aire. Entonces es como, joder, vale, ahora aunque consiga levantarme, tú ya has cogido aire y yo he gastado. Entonces al final acaba siempre quedándose por encima, ¿no? Porque intercala muy bien los momentos de presión con los de descanso. Cuando consigue el derribo, puede descansar un poco hasta que se pone a pegar. Lo hace muy bien, administra muy bien su cardio y aparte tiene un tanque sólido, grande. Por eso, yo creo que la quinta clave para Dustin Poirier es acabar la pelea. Como te quieras ir a cinco asaltos con Makachev, es muy difícil que se haga. Esa me parece muy buena clave. Por ejemplo, esto es MMA. Te puede pasar de todo. Te puede pasar que en un Holloway-Getsche, que era un emparejamiento claramente favorecedor para Getsche, de pronto pasa que es Holloway y sea absolutamente mejor que su rival. Puede coger Justin Getsche ahora mismo, trabajarle con el jab, hacerle un montón de daño a Makachev, estar listo para los spores con los derribos y ganarle la pelea y dar una paliza. Es MMA, eso puede pasar. Sobre el papel, lo que conocemos, lo que analizamos, Dustin Poirier no se puede ir a cinco asaltos contra Makachev porque Makachev le va a puntuar más, porque le va a cansar más, porque va a cometer errores. Entonces, acaba la pelea. ¿Por qué no le vas a poder puntuar esos tres asaltos que te harían ganar? Me parece muy buena clave. Creo que sería una especie de enfoque para su entrenamiento de Poirier. En plan, mira, vamos a entrenar para que acabes la pelea antes de un asalto y medio. Y vamos a enfocarnos en eso. Tu estrategia va a ser esa. Me parece inteligente, muy arriesgado, porque si no te sale lo das todo por perdido, pero me parece un buen punto. Lo único que me parece a mí es que es un punto un poco de playstation. Es decir, es de estas cosas como cuando… Sí, vamos a darle todos los botones a ver si… Sí, de esto que dices, jolín, pero ¿por qué no le está intentando derribar ahora? ¿Por qué no le tiene una patada alta? Porque igual el cardio que tiene ahora mismo no puede, porque igual tiene miedo a un golpe. Esas cosas que desde fuera se ven y no tal. Entonces, ¿cómo le dices a un peleador elite? Como élite, como Dustin Poirier. No, no, un asalto y medio. Y si no le hemos ganado en ese asalto y medio, que nos dé una paliza. Es una estrategia muy difícil de tomar. Es muy, muy difícil de tomar. Precisamente mi quinta clave es tema de estrategias. Creo que el equipo de Khabib ya ha analizado a Dustin Poirier, ya ha ganado a Dustin Poirier. Entonces creo que su confianza está en un nivel altísimo. No sé si Khabib le hizo eso a Poirier y Makachev se ve a lo mejor a un nivel parecido de Khabib, pues estarán los dos diciendo, tranquilo, que vas a ganar, le vas a hacer lo mismo que yo, tal. Si lo he hecho yo, tú puedes también de sobra. Creo que, no sé, que hay un análisis confianza en el equipo de Khabib mucho más alto del que pueda tener el American Top Team, que estarán más, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, ¿no? Por eso te digo, creo que Dustin Poirier tiene que intentar arrasar cuanto antes, hacerle daño pronto, ¿no? Algo así, claro. Condicionar la pelea. Imagínate que no lo consigues ganar en los dos primeros asaltos, pero le has dado tal nivel de golpes que no está en su cardio normal, no está tomando las decisiones. Le has castigado las piernas o algo así, los calf kicks, haberle dado duro ahí, eso me parece una buena estrategia. Estaba pensando también en esa típica defensa que hace Poirier con el codo tal, eso le castiga un montón para defender los intentos de derribo. Sí. Es una pena. No es un emparejamiento fácil, nunca lo va a hacer contra Islam Makachev. No, no, no. Yo creo que es bastante favorito Makachev. Bueno, ¿vas a contar alguna anécdota? Bueno, de Makachev muchas veces digo que es un ruso un poco atípico, porque pese a que tiene ese carácter, o sea, esa visión un poco fría así en las cámaras, como que se queda empanado y tal, luego realmente es un poco occidental modernillo, le mola ser gamer, hace directos a veces en videojuegos, tiene una moto de motocross y se va por ahí. O sea, parece un poco más americano, ¿no? Es el que menos sigue el camino ruso de los dagestanis, el que menos es recto y demás. Sí, yo creo que debe ser un tío también como muy recto para los entrenamientos, pero que sí se deja llevar un poco por el ocio, ¿no? O sea, que tampoco es nada malo jugar al ordenador, ¿no? Ya has tiempo, Iriere, hemos comentado muchas. Dentro de su infancia problemática, que muchas veces hemos hablado, creo que la figura de Jolie y su mujer y el boxeo le salvan totalmente. Él deja los estudios cuando tiene 16 años, creo que son, se mete en el McDonald's a trabajar, pero para poder comprar porros y para poder beber alcohol. Bueno, no sé si porros, que es fumar en general. Y luego también, sí, te diría que sí, se hace un tatuaje con 14 años y de pronto encuentra el boxeo y se vuelve un psycho de ir a golpear el saco. Y se tira como un año yendo todos los días a golpear todo lo que puede el saco. Además, se metía en un montón de peleas callejeras y todo. Decía su madre que estaba hasta los coljones de todos los días peleando, que es que le encantaba. Es que lo llevaba adentro. Y entonces, cuando encuentra ese boxeo, él lo que ve es que está llenando un vacío que él no sabía que tenía y le cambia totalmente la vida. Entonces, entre Jolie, que le da una razón para hacer las cosas bien, más el boxeo que le da esa disciplina, él le encauza su vida. Y luego, ¿cómo ha cambiado? Desde la Good Fight Foundation, que salió a colación cuando aparece Conor, que le iba a dar dinero, pero luego se pica Conor y no se lo da porque no estaba justificado. Todo el dinero que ha donado a bancos de alimento, a hospitales y demás. Y que todo empieza porque das tiempo de ir un día. Iba a tirar su ropa, ya la he gastado tal, y dice, voy a donarla. Y de pronto ve que saca un montón de dinero para una donación. Y dice, si yo por ropa, que para mí es ropa que ya voy a tirar, puedo sacar un dinero muy alto que puedo donar, hago que una cosa que va a la basura sean miles de euros para causas benéficas. Y montó toda la fundación. Exacto. Joder, no es un buen tipo Poirier. Al final parece, joder, ha reencauzado su vida genial, de una persona que podía haber acabado en las drogas o en cárcel, a ser un deportista de élite y además solidario. 100%. Oye, ¿favorito con quién vas? Voy con, creo que va a ganar Makachev, pero me gustaría ganar a Poirier. Estoy de la misma, el mismo barco. Creo que es el barco evidente en el que está todo el mundo. Es que, a ver, es como por merecimiento, por meritocracia, tío. Yo que sé, llevo siguiendo a Poirier desde que empecé en las MMA, que una de mis peleas favoritas de cuando empecé a verla es la de Poirier contra el Korean Zombie. Me flipó esa pelea. Desde ahí sigo a Poirier y nos ha regalado muchísimos momentos. Le hemos visto llorar, le hemos visto tener cinturón interino. Es como, hostias, es el momento en el que puedes redimir absolutamente todo. Fíjate, estoy en lo mismo. Lo que pasa es que yo soy más fan de Makachev que Poirier. Pero creo que sería tan loco y tan guay que ganase Poirier. Cambiaría tanto las cosas. Quiero verlo, ¿no? Que quiero verlo, quiero ver eso. Pues nada, esto es Generación MMA. Este miércoles vamos con la previa de Sonestrickland contra Pablo Costa. Espero que te haya gustado el vídeo. Nos vemos próximamente. ¡Suscríbete al canal!